¿Qué va a pasar con Desiguales, ahora que Adamari López se va de vacaciones? Es oficialmente verano y con él llegan las tan deseadas vacaciones. De las primeras en anunciarlas ha sido Adamari López, quien parte rumbo a Europa junto a su amiga y compañera de podcast, Chiqui Babi en lo que será un tour inolvidable con sus princesas. La pregunta que ahora se hace la audiencia de Desiguales es, ¿sin la puertorriqueña, a quién van a poner en su lugar? Este viernes el show sacó a todos de dudas. Karina Banda, Migbelis Castellanos, la doctora Nancy y Amara, La Negra, compartían con el público que es lo ocurrirá a partir de lunes. Aquí de esta manera se termina la primera temporada de Desiguales, informó la presentadora dominicana en las redes del show. Ya todas nos vamos de vacaciones. Ha sido un placer compartir con todos ustedes. Se despidió después de otro programa glorioso. Así es, no solo Adamari se va. También sus compañeras compartían desde sus perfiles sus preparativos para dirigirse a sus próximos destinos. Univision celebró este último día con rica comida, regalos y un mensaje para sus conductoras, quienes fueron felicitadas por el trabajo bien hecho. Estamos muy agradecidos con ustedes por el trabajo incansable que han hecho durante el primer semestre del año. Gracias por alegrarnos las tardes. Lee el escrito de sus jefes. Hemos llegado al final. Nos vemos en un próximo video.